Muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz sábado, feliz semana, hoy es 7 de mayo del 2020, lleva de 1920, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien, me alegra muchísimo estar esta tarde con ustedes, esta es una edición especial para todas las madres y todo el que quiera escucharlo también Papos, papos, el programa comienza a las 4, faltan 10 minuticos, 9 minuticos, la casa comienza a las 4, así que yo los invito, los atiendo con mucho cariño lo que pasa es que quise levantarme un poquito a la doctróloga para poder recibirlos, para darle las gracias por estar aquí en esta edición especial esto va a ser un programa muy interesante, ella va a hablar de los signos del Zodíaco, va a decirle a cada mes que signo le corresponde obviamente la gente lo sabe, a las madres, vamos a decir las madres de Sagitario, las madres de Acuario y ella tiene un mensaje muy lindo que es un mensaje de los ángeles, así que es muy interesante escuchar a esta astróloga venezolana llamada Gloria Pineda, Gloria, Gloria Pineda me suena ese nombre, bienvenida Gloria, me suena mucho su nombre Gloria, Gloria si no, bueno, bienvenida, entonces es muy interesante que no se pierdan el espacio con la astróloga como tampoco los miércoles con la psicóloga Isbelia, no, ya ahorita me acuerdo y el jueves con la doctora de medicina integral Juana Frontera Juana Frontera, que buenos son los programas de la Sagitario Frontera y los de Silvia Rosales los miércoles en astrología, espectaculares muy bueno, así que yo les recomiendo que no se lo pierdan ni los miércoles ni los jueves, los dos son a las 6 de la tarde y por supuesto los sábados tenemos una gran fiesta, este fin de semana estamos con la extraordinaria Chiara que viene a deleitarnos, no sé si va a cantar, pero por lo menos con su presencia, con su conversación, con su belleza con una cantidad de cosas que tiene, verdad Dayan Reyes, Dayan Reyes se acaba de unir, bienvenidos, yo me voy a poner algo que me han dado para que lo pruebe para saber si ustedes me, uy, me escuchan, aló, hola, 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 este es un solo si, me dieron uno solo, eso funcionará así solo puede entrar, la puerta de la casa está abierta yo no sé, ustedes me oyen bien con esta cosa tengo que probarles, Ceci Yele se acaba de unir también, el programa comienza a las 4, que bueno que han llegado tempranito también quiero como siempre recordarles que me hagan el favor saludos Lino, saludos mi amor, buenas tardes, señor o señor, yo no sé porque dice Dayan Reyes, Dayan, debe ser una dama quien está poniendo globos blancos para darle, este, oh, bienvenido desde Lima, que maravilla hola Lino desde Lima, que chévere, que chévere, que chévere me gustan esa gente internacional que nos visita me llenan de orgullo y de motivación bienvenidos mis amigos, si te oímos tan bella, Ceci, ve este, me oye bien, y si me quito esto, Ceci, si me quito esto, me oye igual o oye mejor con esto porque usted tiene un sistema nuevo, me está tratando de modernizar si me quito esto, me oye bien, Ceci, te pongo a ti de encargada Luis López, bienvenido Luis, a las 4 de la tarde comienza el programa de los astrólogos Rita Montero se acaba de unir, bienvenido bienvenido, ay, hoy tengo la lenguita un poquito atravesada a eso es, yo soy Carmen Marina esta es la propia, la diva, la caballota, la del cuarto piso ella es nuestra amiga, que no nos falla un trazo en ningún espacio hola, buenas tardes mi querida dama, bienvenida también te oímos, verdad, o sea que no es necesario que me ponga este aparato aquí porque esto se supone que es para que mejore el sonido de ustedes pero, yo tengo dos orejas, me llenan una tan bella que Carmen Marina dice que se oye bien yo pensé que esto se oía mejor, no, con tener este aparato aquí la idea es que se oía mejor Luis Bones, y comenzó yo si te escucho desde la tu tierra, Venezuela espero mi signo libre, claro que si no, y les digo yo una cosa, la astróloga es venezolana es una muchacha sumamente estudiada sumamente preparada, es increíble es un honor para nosotros tenerla a ella aquí Andreira González se llama, Elizabeth Lima y ya ustedes van a ver, van a ver, yo no voy a adelantar nada porque ella ya estuvo con nosotros en diciembre hizo un análisis de todo lo que va a pasar para el año 2022 para todos los signos, fue un programa sensacional que está en mi canal de YouTube en arroba Lino Ferrer TV en YouTube, por favor métanse y suscríbanse necesito mucha gente que vean lo que tenemos allí y nos pongan like para que ustedes vean como vamos a crecer, necesitamos el apoyo de todos ustedes, entonces ya voy a hablar de todas las mamás de Sagitario de Libra, de Virgo Elizabeth Buenas noches Lino es bello siempre, bendiciones desde los uy mi amiga de Londres, bella como se siente hoy mi reina como se siente hoy, me gustaría saberlo una amiga venezolana que está en Londres es un amor de persona como se unieron, se unieron gracias a Dios y ella nos informó que estaba hospitalizada porque tenía asma y esas personas mayores son un poquito delicados me gustaría que ella me informara como se siente nuestra querida amiga de Londres ajá, ok llegó nuestra querida astróloga puntualísima como siempre así que ya le dimos la bienvenida feliz y me dice que viva mi amor y ahí está ella vamos a recibir un aplauso Andreina Andreina ¿cómo estás mi reina? feliz año feliz día de los enamorados y feliz día de las maras felices carnavales qué gusto estar aquí nuevamente Lino no, de nosotros no es el de nosotros es más grande todavía esto ha sido un regalo que nos ha dado Dios pues tú sabes que todo como surgió pero bendito sea Dios que estás aquí que estamos conectados que estamos a la hora que somos puntualísimos le estaba hablando a la gente del trabajo que hiciste en diciembre que fue muy completo y que lo pueden ver en el canal de YouTube en Lino Ferrer TV y ya llevamos casi los mil sobrehistorias que nos pidió Facebook no, YouTube yo estoy confundido y estamos aquí trabajando chévere estoy muy contento por este regalo que le vamos a hacer a las madres nos están escribiendo desde Lima ya nos escribieron desde Londres desde Perú también nos han escrito y son las 4 de la tarde imagínate cuando venga a quedar a las 6 también hoy tenemos fiesta bueno, pronto no en octubre voy a estar por Perú regresando por ese por ese país que amo tanto y que me enseña tanto Perú tiene una energía tan espiritual tan bonita que siempre es un gusto volver me encanta su sonrisa nuevamente ¿le puedes dar un poquito de volumen a tu micrófono a ver si te oigo más aló, aló lo tienes al máximo ahí yo creo que está al máximo si me trajeron esto se supone para que oiga mejor háblame a ver por favor hola, hola pues será que yo tengo que hacer esto espérate un momentico ya va vamos a arreglar este problema que a lo mejor no te oigo totalmente bien porque tengo el bluetooth puesto y ahora el bluetooth no quiere salir porque no le da su realísima gana pues te oí de así es importante que la gente te oiga el bluetooth tiene aquí su carácter él hace lo que le da la gana si nos escuchan bien yo te oigo bien yo te oigo bien si nos a ver si nos escriben por ahí a ver si nos escuchan bien por favor los que están ya en la sala si nos ayudan a decirnos si la astróloga se oye perfectamente bien lo importante es que lo oigan ustedes y yo no porque ustedes son los las homenajeadas y los homenajeados porque si caballeros bienvenidos vamos a ver si alguien nos dice vamos a ver Mari Carmen se escucha se escucha súper bien perfecto se escucha súper bien allí nos ponen amén y me trae a Carmen nos puso que se escuchan bien los dos ok cuéntanos un momentico mientras que sigue llegando más gente a la sala porque son las cuatro en punto cuatro en punto tengo yo aquí eh que ha sido de tu vida que has hecho cómo te ha ido cuéntanos cómo te levanta México muy bien viajando bastante gracias a Dios yo en todo lo que hago también me dedico mucho al tema de viajes holísticos de viajes de transformación personal y justamente estoy regresando de una peregrinación muy hermosa que se llama el camino de Santiago de Compostela estaba por allá en España en Galicia justamente como en la frontera entre España y Portugal y pues es una caminata muy hermosa donde cada día vamos haciendo mucha reflexión vamos haciendo como mucha conexión con la espiritualidad pero también con esta parte de inteligencia emocional y pues justamente estuvimos eh como disfrutando mucho esta peregrinación que se ha convertido en una de mis favoritas caminamos unos cuantos kilómetros para llegar hasta el punto final que es la Catedral de Santiago de Compostela pero pues se convierte en uno de esos viajes del alma que sin duda alguna pues tienen un propósito también de crecimiento personal muy bonito entonces pues he estado haciendo mucho eso Lino viajando bastante ya ves que hago un poquito de todo que me encanta en esa diversidad que suelo siempre tener y gracias a Dios haciendo mucho de las cosas que amo también que bueno como está la familia en Venezuela gracias a Dios todos bien todos tranquilos esperando pronto también verlos quizás ya sea que ellos vengan a ver si los traigo que sea un par de días o si nos vamos de viaje por ahí ando allí en esa planeación que bueno que bueno que le trajo el niño Jesús me trajo me trajo mucho trabajo gracias a Dios amén que bueno que bueno que bueno muchos viajes también y pues bueno disfrutando todas estas oportunidades que de verdad que estoy muy agradecida con el 2022 porque desde que empezó ha sido bastante bueno y como muy enfocado en muchos proyectos y lo he estado disfrutando muchísimo yo me he encargado de proyectar lo que tú nos dijiste que este año es el año de la sonrisa así es que había que sonreír tú nos dijiste eso a nosotros yo a todos y es más estoy haciendo unos ríos donde le digo a la gente no dejes de sonreír con eso lo termino que belleza oye una pregunta que te quiero hacer ahora que hablaste de amén 2022 justamente es un año muy sutil y para ser también empáticos compasivos todos estamos saliendo de una situación difícil 2020 2021 entonces es un año justamente como para volver a conectar con esa parte emocional amorosa bonita que pues como seres humanos también podemos regalar a la gente claro oye esto que estamos diciendo es de la caminata que hiciste en Compostela fue que se dijiste así es Santiago de Compostela esto se va a hacer en todos los países puede ir gente de todos los países puede ir gente de todos los países el camino de Santiago de Compostela es una peregrinación que nace desde el catolicismo pero que es abierta a cualquier persona puedes que seas o no de esa religión sin importar tu nacionalidad puedes hacer el camino de Santiago de Compostela y hay muchas rutas hay una ruta que parte desde Francia otra desde Portugal otra desde España e incluso hay rutas que nacen desde Reino Unido entonces al final es como que todos estos caminos confluyen y llegan a este punto de cierre que es Santiago de Compostela si yo estoy en Caracas perdón si yo estoy en Caracas disculpa que te interrumpa si yo estoy en Caracas y quiero ir a ese viaje ¿con quién me conecto? por ejemplo si sabes bueno lo puedes hacer directamente conmigo ya me voy a invitar toda la asesoría para todo aquel que quiera hacer el camino de Santiago de Compostela obviamente pues tendrías que tomar un vuelo directamente a Madrid y dependiendo de la ruta que quieras tomar pues de ahí partimos o sea o a Francia o a Portugal dependiendo es un camino que también es muy puede ser tan difícil físicamente exigente pero también muy sencillo por eso hay rutas que dependiendo también de tu condición física del tiempo que tengas para hacer el camino podemos allí hacer recomendaciones de las rutas que serían ideales según tus condiciones en general ok yo lo decía por ejemplo si estamos en Caracas un grupo de venezolanos y queremos ir si había que dirigirse a alguna iglesia alguna institución algo así a eso me refería no de hecho ya cuando uno llega a Santiago perdón no a España donde vayas a comenzar lo único que sí hay que hacer y que se puede conseguir muy fácil es conseguir ahora sí que como una especie de pasaporte donde por cada lugar donde vas pasando te ponen un sello que hace constar de que tú ibas caminando por esa ruta y es muy sencillo de conseguir se llama la credencial del peregrino la puedes conseguir en tiendas locales porque es muy conocida la ruta del camino de Santiago y ya hasta el final cuando llegas a Santiago de Compostela si te acercas a un recinto que pertenece a la iglesia católica donde entregas tu credencial con todos tus sellos y ellos te entregan algo que se llama la compostelana que es como un diploma que acredita que hiciste el camino de Santiago de Compostela y de ahí puedes acercarte a tomar si así lo deseas la misa del peregrino que es una misa que se hace y donde reciben a todos los peregrinos sin importar de qué país vengan o de qué religión profesen es una es una ceremonia muy bonita porque es como justamente de unificación donde ya no están estas diferencias religiosas o de nacionalidades sino que allí todos somos uno todos somos peregrinos que belleza bueno damos la bienvenida a todas las personas que han acercado ya se han acercado hasta nuestra sala estamos conversando ya con la astróloga Andrina González una venezolana de lujo extraordinaria preparada estudiosa viajada y ustedes se van a sentir muy orgullosos de ella después que ya ustedes vienen ya ustedes van a ver lo que viene yo se la voy a pasar para que ya lo salude y desde ya comience con el primer signo zodiacal vamos en este live vamos a conversar sobre cuáles son las características de las madres estamos en esta energía tan bonita que es la energía maternal la energía de la madre y esto también tiene que ver mucho desde el punto de vista astrológico cada madre según su signo zodiacal tiene una serie de características y aprovechando también que ahorita el 10 de mayo empieza esta energía de mercurio retrogrado vamos a hablar un poquito como para cada signo cuál es la característica de las madres de ese signo y cuáles son las recomendaciones para esta temporada de mercurio retrogrado que empieza desde el 10 de mayo y termina el 3 de junio entonces es un periodo muy interesante ¿qué significa mercurio retrogrado? el mercurio retrogrado primero mercurio es un planeta que desde el punto de vista de la astrología rige la comunicación rige el pensamiento entonces una retrogradación de mercurio es una ilusión óptica porque a vista pareciera que mercurio estuviese retrocediendo en su movimiento pero en realidad no está haciéndolo ¿ok? esto tiene que ver por su tránsito y la velocidad del planeta es como cuando a veces vamos en un carro que lleva una velocidad y pasa otro carro en otra velocidad a veces creemos que nosotros estamos retrocediendo pero en realidad es que llevan velocidades distintas este movimiento planetario se conoce como retrogradación y lo que sucede con mercurio retrogrado es que justamente el tema de la comunicación se puede ver un poco afectado puede haber cierta tendencia a malos entendidos a confusiones entonces es una temporada donde se recomienda hacer mucha introspección y sobre todo ser muy claros y lo más amables posibles en nuestras formas de comunicación esto es un periodo que empieza ahorita el 10 de mayo y termina el 3 de junio pero desde ya se empieza a sentir la energía de mercurio retrogrado de hecho cada vez que viene una retrogradación de mercurio yo recomiendo hacer respaldo por ejemplo de la información de la computadora hacer respaldo de la información del celular porque a veces puede afectar un poco los equipos electrónicos de comunicación entonces como viene esta temporada que va a estar bien interesante la idea aquí en nuestra plática es poder tener como una serie de recomendaciones astrológicas muy puntuales para cada signo zodiacal perfecto gracias muy bien ¿te parece si comenzamos con Aries? claro ¿cómo no? vamos a hablar de la madre Aries de entrada Aries es un signo muy activo como de mucho movimiento entonces una madre de signo de Aries puede llegar a ser un poco estricta un poco exigente es de estas madres que a veces pueden ser como muy firmes y van a querer que sus hijos siempre estén haciendo algo es de esas madres que puede tener a los hijos en clases de natación malet arte música es como estar siempre muy activos puede ser una madre de horarios estrictos ¿no? como decir aquí a las 8 de la noche se cena a las 9 de la noche todos durmiendo pero es una madre que tiene mucha orden mucha estructura también puede ser una madre que trabaja muchísimo que está como siempre ocupada pero que sabe darse sus espacios de tiempo para compartir con sus hijos para compartir con su familia ¿no? la madre Aries también puede ser una mujer que sabe resolver que rápidamente tiene soluciones rápidas creativas ¿ok? y que sabrá cómo despertar en sus hijos ese espíritu innovador emprendedor siempre va a buscar en sus hijos la integridad y el que sean como muy independientes eso va a ser una como una palabra clave para o mucho del regalo que la madre Aries otorga a sus hijos ahora para este mercurio retrógrado lo que yo recomiendo a todas las madres y a todas las personas de signo de Aries pero especialmente a las madres es conectar con la energía del merecimiento es decir ¿qué es lo que yo amelo en mi vida? pero también conectar y decir realmente lo merezco y poder conectar con esta parte de decir yo merezco un descanso yo merezco regalarme esto este maquillaje esta ropa bonita regalarme este viaje regalarme a veces un espacio de calma de descanso regalarme un domingo de no hacer nada y de solo echarme en la cama a ver televisión y está bien y está perfecto sin sentirse culpable por no estar haciendo algo entonces se recomienda mucho para la energía de Aries en esta temporada de mercurio retrógrado caer un poquito en esta energía del amor propio de poner las pausas que necesiten también para respetar su cuerpo y respetar su descanso muy bien y entonces tú traes alguna especie de predicciones o como lo visualizas mira no normalmente mi enfoque siempre es de recomendaciones porque las predicciones astrológicas siempre he considerado que son cosas como más personalizadas ok cuando nos sentamos en una sesión y vemos su retorno solar podemos hacer una proyección de lo que pudiera llegar a ocurrir en el resto de tu año por ejemplo pero en este caso el enfoque son recomendaciones astrológicas para cada uno de los signos zodiacales estas son las recomendaciones para Aries para Aries así es así es y lo otro que me dijiste de los ángeles igual allí en Angelis les voy a dejar en la cuenta de Angelis van a poder ver que hay mucho más detalle de la recomendación para cada uno de los signos astrológicos en este Mercurio Retrogrado perfecto me dijiste algo de los ángeles ah sí esa no las traje porque como se hace bastante amplio y vamos a recorrer 12 signos ok dije bueno lo podemos hacer para otra sesión perfecto ok ahora como seguimos después de Aries bien vámonos con Tauro hablemos de las características de la madre de signo de Tauro una madre de signo de Tauro puede llegar a ser como muy práctica no es la madre que dice ya no nos vamos a complicar vamos a resolver las cosas con determinación con practicidad una madre de Tauro le va a gustar el orden el equilibrio y va a buscar ser como muy confiable muy compasiva es una madre que guía a sus hijos con los valores especialmente la responsabilidad recuerde que Tauro es una energía que rige los valores morales sobre todo entonces la madre Tauro va a buscar entregar esto a sus hijos cuidar enseñarlos a tener esos valores morales como muy marcados muy asentados desde muy 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 pequeñitos ok otra cosa es que la madre Tauro también puede llegar a ser como muy sobreprotectora es como una mamá gallina y a veces puede llegar a agotarse demasiado en querer sobreproteger a todos o a veces en querer hacer de todo es una madre de abrazos cálidos de ternura de esta parte amorosa una madre Tauro puede llegar a cuidar mucho la alimentación de sus hijos es de las que les puede gustar o cocinar amorosamente para sus hijos o compartir momentos de comida con sus hijos hay una recomendación es una madre Tauro sentarse a comer con su familia porque se convierte más allá de un hecho simple es como algo que marca también la unión familiar la madre Tauro va a buscar fortalecer muchísimo eso esos momentos de unión familiar ok sin duda se convierte como en un pilar para sus hijos y en un pilar para su familia Tauro en este Mercurio retrógrado una recomendación es atenderse cuidar su cuerpo físico cuidar un poco de soltarse un poco del pasado el soltarse de esas expectativas que a veces pueden llegar a tener con las personas a las mujeres Tauro a las madres Tauro lo que les recomiendo en esta temporada también es apapacharse ¿no? físicamente ir a una espada darse un masaje cuidarse también consentirse si tienes por ahí una si tu mamá es de signo de Tauro o regálale una salida a un restaurante bonito donde ella pueda degustar una comida que le guste porque Tauro rige justamente los sentidos rige esa parte del placer del comer del masaje del sentir un buen perfume también es un buen obsequio para una madre de signo de Tauro perfecto continuamos con vámonos con Géminis la madre de signo de Géminis la madre de signo de Géminis es una mujer muy dinámica muy comunicativa muy perspicaz es una mujer que sabe resolver los problemas a través del diálogo y de la negociación le va a buscar le va a gustar la cercanía el aprendizaje ser ocurrente ser agradable y es una madre que va a saber despertar en sus hijos la curiosidad el orientarlos sabiamente para que sean hábiles creativos ingeniosos es una madre que va a fomentar el estudio también va a ser importante para ella que sus hijos tengan siempre como afinidad con la lectura con los estudios con la preparación intelectual la madre Géminis también puede ser como muy alegre cariñosa divertida entonces va a buscar también esas salidas con sus hijos de diversión ir al cine ir al parque leer con sus hijos ir a espectáculos excursiones etcétera una madre Géminis también va a buscar en sus hijos cuidar su alimentación como decirte de esas madres que de lunes a viernes cuida como comen sus hijos y el fin de semana pues venga atendemos a los a los antojos ¿no? si puede que le cueste un poco como que mantener esos horarios estrictos con los hijos porque la madre Géminis tiene una tendencia como a ir improvisando un poco sobre la marcha ¿no? ahora para Géminis y esto para Géminis en general en este Mercurio Retrógrado la recomendación es nutrir el cuerpo hay que revisar como hacer un un censo de todo el cuerpo si hay algún estudio médico pendiente aprovechar estos días para eso revisar que todo tu cuerpo esté bien revisar qué alimentos estás consumiendo qué cosas estás escuchando cómo estás cuidando y apapachando a tu cuerpo físico porque realmente para Géminis toda esta energía astrológica se enfoca ahí en su cuerpo físico especialmente en la alimentación entonces también es como que Géminis aprovecha este mes como para poner el ojito de cuáles son tus metas si ya habías hablado por ejemplo de que tienes una cita o que hace rato no te haces tu control ginecológico es el momento para hacerlo porque esto también es amarse cuidar el cuerpo físico eso es para Géminis nos vamos a pasar a uno para el signo de cáncer la madre del signo de cáncer es una mujer intuitiva protectora amorosa paciente tolerante pero la madre cáncer es una de las que más le va a costar ahora sí que soltar a los pollitos porque es como esta energía el cangrejito que busca abrazar siempre ahí a sus hijos y es a la madre que más le puede costar un poco que los hijos salgan del nido ¿no? entonces la madre cáncer tiene mucho esta tarea aparte la madre cáncer sabe resolver contacto con sensibilidad es una madre que sabe cuando a sus hijos dice a este le pasa algo nada más de verlo sé que está triste sé que está contento o hay algo que no me está diciendo ¿no? porque es una madre como muy 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 intuitiva sí puede ser muy hogareña también muy sentimental entonces es de las madres que tiene como más marcada esta energía maternal ¿no? de mamá gallina y a veces puede puede caer un poco en los caprichos de los hijos justamente como por esta parte de ser esa madre consentidora ¿no? ahora cáncer en este mercurio retrógrado tiene una tarea que es comunicar lo que desea por ejemplo si eres una madre de signo de cáncer dile a tus hijos es que yo quiero este regalo yo quiero esto ¿ok? cáncer tiene la tarea este mes de de comunicar a través de su voz lo que desea lo que pida es como expresar su sentir porque cáncer a veces suele caer mucho en la suposición ¿no? es como decir no yo supongo que mis hijos saben que a mí me gusta el perfume Carolina Herrera y quizás los hijos ni lo saben quizás los hijos no tienen ni idea entonces al cáncer le toca mucho como esta tarea de decir es que yo lo que quiero es ir a comer a tal restaurante y quiero o quiero este perfume quiero esto a camisa lo que sea pero cáncer expresa tu sentir es un es un mes de muchísimo poder personal para este signo así que las madres de signo de cáncer como que empodérense y también disfruten el sentirse amadas sentirse queridas por sus familiares por sus hijos pero también expresen lo que eso es lo que ustedes desean ¿ok? ok ya llevamos cuatro ¿no? así es ya nos vamos ahora para el signo de lejos yo quería saludar a la gente que está en la sala vamos a ver si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda los primeros cuatro signos si hay alguien en la sala de 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 algunos de esos signos están bien hasta ahora este salúdalo por favorcito a ver a ver a ver quienes están por aquí vamos a ver aquí se ve ¿verdad? sí estoy viendo a las personas que están conectadas pero el chat creo que no lo veo yo por aquí ¿todo ves? ahí creo yo que no me sale el chat a mí hay personas que están esperando a escorpión no me sale a mí el chat entonces yo soy ay Dios mío espérate se murió alguien aquí espérate un segundito yo 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 solo saludar y comentar que Andreina es lo máximo una persona que me salió Ale Huerta Ale Huerta ay mi querida Ale qué gusto tenerte siempre por aquí en nuestros lives acompañándonos ya está esperando Scorpio otra persona por aquí yo soy Géminis acaba de decir Géminis ¿no? sí sí por cierto le recuerdo a las personas que esta esta información que estamos haciendo hoy aquí está haciendo la doctora la astróloga ay astróloga va a estar en mi canal de youtube a partir de esta noche de mañana primera hora por si lo quieren volver a ver lo quieren escuchar lo tienen que tener graduado la astróloga me dijo esto y esto y esto entonces ya lo saben va a estar en youtube a partir de esta noche en mi canal que se llama arroba lino ferrer tv ya vamos a ver si hay una otra cosa y también ahí en el canal tienes la visión astrológica 2022 que son recomendaciones para cada signo para todo el año 2022 que estuvo bien interesante también ese programa otra persona ay verdad si es verdad dice otra persona que tú eres lo máximo creo que dice soya 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 si algo así soya de andrade algo así soya la conoces debe ser mi querida andrea andrea adip soy andrea adip muy bella persona también una madre hola lino yo estoy esperando saber que dirás de ay dios mio hola lino yo estoy esperando que dirás de hay un signo que yo no entiendo a ver uso la imagen del signo creo que escorpio no sé bueno estamos esperando si quieres seguir ya seguimos con el número 5 venga venga yo creo que a mí no me está saliendo el chat vamos a ver si pongo aquí un comentario a ver si me sale ahí va bueno bueno vamos a continuar ah ya Libra viene por ahí vamos en la secuencia ¿no? y aquí vamos a pasar ahora a la madre de signo de Leo es esa madre independiente trabajadora a veces un poco exigente y a veces un poco autoritaria la madre Leo hay que tener cuidado porque digo si puede ser muy autoritaria pero aguas de no convertirse en un dictador porque la madre Leo aguas quiere decir con cuidado es mexicano con cuidado ajá con cuidado porque si puede ser como muy fuerte en esa autoridad de que la madre Leo también tiende a ser como muy exigente autoritaria pero también es una mujer que tiene elegancia prestancia y a veces puede que hable a sus hijos como si fuesen personas mayores ¿no? a veces como que se le olvida un poco que son niños ¿no? siempre va a buscar compartirle a sus hijos la independencia la fuerza el salir adelante en la vida y son como muy conscientes de la importancia de enlegado ¿no? también es una madre que requiere atención de sus hijos entonces si hay por ahí hijos que tienen una madre Leo tenle toda la atención a mamá de reconozcanle su labor todo lo que hace también desde esa parte maternal amorosa que puede llegar a ser una madre de signo de Leo ¿no? para una madre Leo las tradiciones y las raíces también son importantes es una madre que tiene una naturaleza cálida pero al mismo tiempo gentil al mismo tiempo tenaz generosa que sabe resolver los problemas con diligencia con diplomacia que le agrada lo original lo diferente lo auténtico es una madre muy voluntariosa y muy considerada ¿no? es una madre que va a buscar despertar en sus hijos el espíritu de la seguridad y los va a orientar sabiamente hacia el éxito siempre va a buscar que sus hijos se muevan hacia eso ¿no? lo que sí es como recomendable para la madre Leo es como de no caer demasiado en esta parte tan autoritaria tan dura que a veces puede llegar a tener una madre de signo de Leo y para este periodo de mercurio retrógrado y esto es recomendación general para todas las personas de signo de Leo esta temporada te invita a mejorar la comunicación con tu familia puede que la gente de signo de Leo esté sintiendo durante este mes de mayo que la familia está demandando atención entonces aquí es importante recordar que la madre Leo o las personas de signo de Leo son un faro de luz dentro de la familia recordar su rol amoroso dentro de la familia y de no dejarse ahora sí que convencer por esas sobreexigencias que a veces puede llegar a tener este signo de Leo ¿ok? Perfecto Continuamos con avanzar con el signo de Virgo la madre del signo de Virgo la madre del signo de Virgo es una madre que puede que le cueste un poco al principio de mostrar sus sentimientos abiertamente con sus hijos es algo que va aprendiendo y sobre todo con el pasar del tiempo porque Virgo no es un signo que le guste mostrar vulnerabilidad tan fácilmente sino que tiene que pasar como un proceso previo de estudiar sus emociones y poder hablar abiertamente de ellos es una madre que se preocupa mucho por sus hijos y que a veces puede caer un poco en esta parte un poco hipocondríaca con la salud de sus hijos con el cuidado de la limpieza puede tener a veces un poco de ese trastorno obsesivo compulsivo de que todo esté en orden de que todo esté limpio y a veces puede llegar a sobrecargar demasiado a la familia o a los hijos por esta necesidad de control recuerde que Virgo es un signo que rige esta energía del control entonces la madre Virgo lo que hay que cuidar un poquito es eso puede haber orden en la casa en las habitaciones en los armarios pero quizás no caer en esta parte como obsesiva sino que llegar a un diálogo a un punto intermedio también con los miembros de la familia la madre Virgo es de naturaleza entregada observadora dedicada que sabe también resolver los problemas con agilidad es una madre que tiene mucha energía servicial de amor y ojo siempre que hablo de Virgo hago la diferencia entre ser servicial o ser servidumbre son dos cosas distintas aquí estamos hablando de este servicio del alma desde el yo quiero apoyarte yo quiero acompañarte en tu proceso una de las cosas que la madre Virgo va a buscar dejar en sus hijos enseñar a sus hijos es despertar el espíritu de la calma es como orientarlos a pesar de las situaciones o de las adversidades que sus hijos aprendan a estar en paz incluso dentro de la tormenta y es uno de los grandes regalos que una madre Virgo puede compartir también a sus hijos ahora para Mercurio de Trógrado en esta temporada en esta temporada de mayo la energía del signo de Virgo va a tener mucho sexapil va a tener como mucho brillo como mucha carisma van a estar muy bellos incluso físicamente y sobre todo a nivel de tema pareja entonces es una energía donde yo invito a que esas personas del signo de Virgo tomen la iniciativa de invitar a salir a la pareja de tener una cena o un momento donde puedan compartir desde una desde una energía como más sensual más pícara porque es como toda la energía que está rodeando la energía de Virgo durante todo este mes de mayo es esta energía de esa picardía bonita de un compartir también en gozo también en placer ¿por qué no? así que Virgo aprovecha porque es uno de los signos mejores aspectados para este mes de mayo mira antes de continuar te pregunto una persona ¿qué pasa cuando papá e hija son del mismo signo? mira maravilloso porque ahí se crea el efecto espejo puede pasar con ese padre esa hija de que puede que mucho de lo que no te guste de papá sean aspectos que estén dentro de ti que quizás no reconozcas o que digas yo no quiero ser así en mi vida entonces se convierte en un espejo pero también para las cosas positivas cuando hay en la familia dentro de astrología familiar cuando hay dos personas del mismo signo yo siempre les digo esa persona es el espejo para tú ver qué sí quieres adoptar de lo positivo que pueda tener esa persona del mismo signo dentro de tu familia pero también para observar qué es aquello que no quieres repetir o que no quieres adoptar en tu vida esa es la razón de ser de los espejos zodiacales dentro del núcleo familiar eso puede tener enfrentamientos o algo así o no sí puede haber muchas diferencias porque pueden tener como caracteres muy similares ¿no? entonces justamente puede puede crear roces pero si ambos signos están bien equilibrados pueden aprovechar al máximo las bondades de cada signo ¿no? por ejemplo si tienes padre virgo hijo de signo virgo puede pasar que lo que el padre siente que es el orden el hijo no sienta lo mismo entonces tengan definición del orden y de control distintas entonces ¿a qué los lleva esto? a conciliar y a llegar a un punto de negociación a un punto medio entonces claro se convierte al principio un poco difícil puede haber ciertas diferencias en este caso parece como que son de capricornio ok entonces capricornio es el que le gusta hacer siempre algo entonces puede haber una competencia en el quien hace las cosas se puede competir en algo competitivo por ejemplo ¿no? entonces ahí es como puede ocurrir de esa manera la dinámica familiar dependiendo de la característica del signo pero también está la parte de que capricornio por ejemplo es un signo muy frío entonces puede que papá no exprese las emociones el hijo o la hija no exprese las emociones y entonces están ambos ahí sintiendo cosas pero sin decirlas entonces justamente toca el espejo la tarea de decir por ejemplo ¿qué no me gusta que papá no expresa sus emociones? yo soy capricornio entonces yo quiero aprender a expresar mis emociones y de eso se trata cuando hay un signo similar dentro de la familia wow no está fácil no está fácil no está fácil eso de la conversión no 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 me gustó principalmente la familia no no coincidimos ninguno de los signos gracias a Dios pero eso de y dame que ese caso cuando tu signo no coincide que en mi caso es así por ejemplo con papá mamá hermanos no tenemos no hay más nadie de signo capricornio yo soy signo capricornio se convierte también a veces en un poco difícil porque puedes llegar a sentirte como poco entendido ¿no? o como que muchas personas no te comprenden o que tu familia no te comprende y ahí es donde sale la famosa oveja negra ¿no? que es la persona que viene a ser algo distinto me entiendo me entiendo oye todo tiene una explicación en esta vida chica que bueno André menos que tu sabes y tienes la palabra siempre correcta ahora nos toca vamos a continuar con el signo de Libra la madre de signo de Libra y fíjate que mi mamá es de signo de Libra la madre Libra es una mujer que va a buscar tener orden también y puede ser muy persuasiva es una madre que va a buscar hacer entender a sus hijos lo importante de la imagen y de la educación la madre Libra casi siempre tiene como mucha prestancia elegancia también va a cuidar mucho la imagen pero a veces se puede como que quedar demasiado enganchada en el ¿qué dirán? ¿ok? porque busca siempre ser una mamá impecable elegante dulce sonriente optimista equilibrada entonces pero es como lo que muestro ¿ok? y muchas veces por mantener esa imagen se reservan cosas que están sintiendo por dentro o se sobrecargan demasiado de cosas ¿no? entonces ¿qué pasa con la madre de signo de Libra? que también va a buscar para la madre de signo de Libra va a ser importante el orden en la casa que los hijos estén impecables que la familia se vea impecable es una madre que va a buscar siempre compaginar la vida de la casa de la familia con su trabajo entonces va a buscar siempre como que una cosa y la otra se amalgamen y que funcione ¿ok? porque siempre va a prevalecer en ella la seriedad la responsabilidad sobre todo en su mundo laboral ¿ok? ¿qué puede pasar a veces? que se deje convencer demasiado por los hijos y como que caiga a veces en un juego de manipulación de los hijos así que Libra también es un signo que por naturaleza le toca como esta parte de aprender a tomar decisiones pensando en sí mismo y no tanto pensando en los demás aún así la madre Libra es una madre que logra despertar en sus hijos el espíritu de la cooperación y que busca siempre orientarlos sabiamente en ser sociables en ser diplomáticos es una madre que puede decir trae a tus amigos a la casa y que vengan y pues una madre que puede hacerse amiga de los amigos de sus hijos ¿ok? justamente porque prefiere sentirse más segura con sus hijos en casa sintiéndose más segura de que conoce a los amigos de sus hijos etcétera ¿no? entonces Libra en general la madre del signo Libra es una madre muy sociable entonces siempre va a haber como mucha interacción con otras personas para ella su círculo familiar siempre va a ser como también mucho más amplio y va a querer que sus hijos y su familia tengan vida social activa ¿ok? ahora para este Mercurio retrógrado Libra tiene tiene la tarea de observar cuáles son los cambios que quiere hacer en su vida y especialmente en sus relaciones Libra y esto es para todas las personas del signo de Libra cuidado con caer en el juego del drama o cuidado con caer en el juego del yo todo lo puedo o el todo lo tengo que hacer yo porque es como poner el peso del mundo sobre tus hombros y obviamente el único afectado lo vas a ser tú entonces a Libra le toca la tarea de aprender a delegar pedir repartir las tareas y si en esta casa hay que limpiar pues bueno uno lava los trastes otro limpia aquí otro limpia allá otro limpia el baño pero repartir las tareas y no intentar hacerlo todo solo va a ser clave y no 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 solamente para las madres de signo de Libra sino para todas las personas de signo de Libra si tienen una madre de signo de Libra un buen regalo una prenda algo elegante una ropa ropa zapatos porque a Libra le gusta cuidar mucho su imagen física una sesión de cuidado del cabello también va a ser muy bueno bien interesante continuemos tú me vas avisando Lino si salen preguntas por ahí porque aquí en el chat sí, sí, sí yo estoy pendiente yo estoy pendiente yo estoy pendiente no te preocupes estoy pendiente muy bien vamos con la madre de signo de Escorpio la madre Escorpio es una mujer espiritual trabajadora responsable que sabe también resolver los problemas con sabiduría intelecto pero sobre todo intuición es una madre muy intuitiva también como la madre Cáncer porque son signos de agua una madre que puede ser un poco misteriosa también es una madre que le inculca a los hijos el valor personal su espiritualidad la esencia del sentir va a buscar que sus hijos siempre sean fuertes eficientes respetuosos intuitivos es una madre que le va a preguntar a los hijos qué sientes tú más que qué quieres es como qué sientes esta madre Escorpio a veces puede ser un poco estricta también un poco exigente absorbente y sobre todo dominante porque Escorpio es un signo que le gusta tener el dominio de todo no le va a gustar que sus hijos se rodeen de personas que para ellas puede que no aporten cosas buenas tienen mucho olfato intuitivo para decir este amiguito no le conviene a mi hijo esta persona no conviene aquí en la familia entonces yo siempre les digo si tienes una madre signo de Escorpio confía en su intuición porque sabe por algo te dice lo que te dice ellas tienen como esta energía un poco detectivesca de que a veces te pueden decir esa persona no me gusta y resulta que pues no no era alguien favorable no era alguien de friar exacto a la madre Escorpio también le gusta mucho cuidar su aspecto físico pero más allá de la imagen es como el estar en su condición física saludable sentirse bien con su cuerpo físico puede que le gusten cosas como yoga meditación tener incienso en casa porque es como esta energía como un poco zen como mucho más espiritual ok es una madre que puede buscar mucho la medicina naturista por ejemplo de que va a buscar sanar algo de sus hijos con alguna plantita o algún aceite aromático antes de entrar a una medicina tradicional ahora para Escorpio durante este mercurio retrógrado la pregunta es aquí de atiende tus compromisos si prometiste algo a alguien o incluso a ti mismo es una buena temporada para revisar y decir a ver que me prometí yo que iba a hacer este año y no lo he hecho o que me prometí que no iba a hacer y que lo he estado haciendo este mercurio retrogrado Escorpio lo invita a hacer mucha introspección en ese sentido como decir y sobre todo si hay compromisos pendientes compromisos de pago compromisos de trabajo de proyectos revisar ahí que eso que he prometido y que no he cumplido aguas para los Escorpios con la parte de pareja los matrimonios puede haber conflictos de pareja este mercurio retrogrado los puede tocar un poquito en esa área así que aquí aplica mucho un principio budista de que si no hay nada bueno que decir a veces lo mejor es no decir nada entonces si Escorpio sabes que te vas a enganchar ahí en un momento de rabia de enojo es mejor que tomes un respiro salgas a comerte un helado o irte a una sesión de yoga meditación lo que sea y después llegar y conversar sobre el tema cuando ya la emoción esté como más calmada como más estable ¿ok? porque Escorpio es uno de los signos que puede estar como un poquito afectado por esta retrogradación de mercurio o como con tendencia a engancharse en discusiones muy fácilmente ¿ok? ahora una madre Escorpio un buen regalo puede ser algún tipo de terapia alternativa como Reiki una sesión de yoga de meditación o cosas donde tengas aromáticos también ¿no? pero casi todo enfocado como esta parte de la relajación y de la calma ¿ok? Mira aquí llega un comentario un poco tarde creo que es la señora de Aries que dice excelente descripción y de tanto orden me dicen troglodita ajá tengo un hijo único y lo tenía de pequeño loquillo ya es un hombre y comprendió que todo era para su bien jajajaja muy atinado dice ella creo que creo que era Aries el signo anterior ¿cuál fue? si está hablando de orden estamos hablando o de Virgo o de Libra uno de los dos ahí ella que nos ponga en el chat que signo es yo creo que ella es Libra yo creo que ella es Libra creo este sí ya el muchacho entendió que por cualquier manera era así soy Andrea es Virgo y se está riendo claro claro sin duda yo me iría directamente por Virgo porque sí es el signo que tiene mucho este tema de la limpieza yo cuando veo incluso compañeros de trabajo de signo de Virgo o personas del entorno así que son signo de Virgo yo respeto mucho su necesidad de tener orden y limpieza porque para ellos eso formó parte de su paz mental de su paz emocional incluso no pero a veces se pasa una vez yo fui a una fiesta una reunión aquí y nos invitaron a comer y estábamos haciendo la sobremesa era un grupo muy pequeño y estábamos trabajando haciendo la sobremesa hablando y enseguida despidieron a la señora con un trapo porque esa es la palabra al limpiar la mesa o sea yo entiendo que retire los platos que no se están usando pero había gente todavía comiendo casi que dijo el padre si ya te me sacas voy a volver a comer fuera o sea que feo fue eso le quedó muy mal que verdad de verdad pero otra una preguntita una pregunta hay que tener cuidado de no caer en esos excesos yo tengo una hermana de Scorpio y esa es obsesiva hiperobsesiva recontro obsesiva y extraordinariamente obsesiva con la limpieza si ella me dijo ¿por qué pasa eso? acuérdate que también dentro de nosotros estamos viendo nada más el signo que el signo es el signo solar y es como ver un pedacito de lo que somos astrológicamente hablando pero también está el ascendente yo por ejemplo soy de signo Capricornio signo solar Capricornio pero mi ascendente es Pisiano y mi luna es Sagitario entonces es como la suma de las tres cosas de hecho yo en las sesiones les digo si te gusta leer los horóscopos siempre escucha los tres tu sol tu ascendente y tu luna entonces yo cada vez que hago mis horóscopos siempre reviso Capricornio Pisces y Sagitario entonces siempre la persona puede en tu caso tu hermana puede que ella sea Scorpio pero puede que tenga o ascendente Virgo o tenga muchos planetas también en la zona de Virgo que aunque ella sea Scorpio va a tener mucha energía de Virgo eso lo vemos y siempre lo profundizamos en las sesiones de Carta Natal que justamente es para que puedas como conocer más ahora sí que tu configuración astrológica le voy a contar algo una pregunta dice mira Flor tú sabes que se manchó una olla echarle vinagre sí pero también se le cayó un poquitico en la tela esta se puso como roja más vinagre porque vinagre no y para limpiar el horno el horno con vinagre o sea es una cosa que inmediatamente se tiene una solución para la limpieza de verdad claro y ya no hace lo que hizo la señora de limpiar el esa cosa de limpiar la mesa cuando estábamos todavía haciendo la sobremesa pero sí le encanta su casa impecable y además eso tiene las paredes pintadas de blanco y no soporta que vaya un niño para su casa claro yo por ejemplo en la carta natal nosotros vemos cómo somos en nuestra en diferentes áreas de nuestra vida por ejemplo yo soy capricornio ¿verdad? pero en mi trabajo tengo energía de Leo y de Virgo ¿qué quiere decir esto? que en mi trabajo a mí me gusta ser ordenada entonces por ejemplo yo me voy a sentar a trabajar a escribir aquí horóscopos y la casa tiene que estar limpia la mesa tiene que estar limpia porque si no no me concentro trabajando entonces todos tenemos un poquito de todos los signos siempre que empieza la sesión de carta natal yo les digo eso todos tenemos un poquito de todos los signos y si hay un signo que no te gusta revísalo en tu carta porque algo de ese signo tienes en una parte de tu vida en un área de tu vida aquí pregunta una persona ¿en cuánto sale la carta natal? la carta natal es el equivalente en dólares creo que 35 dólares y es una sesión que dura hora y media dos horas y también les entrego todo un reporte astrológico son unos documentos donde les entrego su mantra astrológico su misión del alma y toda una descripción de toda su carta de toda su carta natal y la parte descriptiva también en la sesión que la hacemos virtual la hacemos vía Zoom y si dura como hora y media dos horas a veces por 35 dólares así es sí así es no ha llegado una inflación allá todavía justamente porque pues bueno sí busco que sea algo accesible para que también la gente pueda disfrutarlo ¿no? porque yo siento que cada vez que lleguen a la sesión de carta natal se enamoran de la astrología entonces ya cuando conoces y dices no por ejemplo ya yo sé que yo soy capricornio pis y sagitario entonces cualquier live que hacemos tú ves estos tres signos ves toda la información entonces tienes como cada vez una información más completa de cómo la astrología puede también servirte porque recuerda que estas son herramientas de autoconocimiento y mientras nosotros nos conocemos más más mejoran nuestras relaciones intra e interpersonales hay dos personas diciendo que es el mejor regalo que le pueden dar a mamá dijo una y otro dijo que era magnífica y otra persona le está preguntando que si se puede pagar por sale por sale sí sí también así es como como normalmente aquí en Angelis manejamos sesiones gracias a Dios de todo el mundo atendemos gente hasta Rusia hay varias formas de pago pueden ser desde CELE las personas que están en México hay cuentas directamente desde México o también a través de links de pagos que envió por Paypal pero allí en Angelis tienen toda la información si quieren profundizar un poquito más sobre todos esos servicios astrológicos con muchísimo amor también ahí me escriben un mensajito y yo les puedo compartir más detalles ¿cómo se llama Angelis? Angelis aquí se los voy a escribir a ver no sé si les sale en el chat es una persona que soñó conmigo anoche que nos estábamos saludando hola buenos niños ¿cómo estás? ¿cómo te va? ya nos estamos saludando en vivo creo que no le entendí el nombre Angelis así te consiguen en Instagram así así es Angelis ahí está se acaba de unir una gran amiga venezolana de White Art Ann Gallery ella es Janiria Blanco que fue nuestra invitada especial la semana pasada ella es de esta esta es una galería de arte de aquí que tienen los venezolanos aquí en Miami no dice su signo por haberse todavía bienvenida ah no ella es de febrero ella es de febrero ¿a cuál entonces? bueno dependiendo de qué fecha de febrero creo que 5 de febrero 4 de febrero algo así listo ahí está muy bien pues bueno continuamos ¿te parece? vamos ahora con la madre de signo sagitario la madre viajera el zodíaco este es el mejor la madre sagitario la madre viajera del zodíaco algo que a mí me encanta de la madre sagitario es que siempre tiene una sonrisa se caracteriza por esa jocosidad por esta alegría por esta risa puede ser muy cariñosa alegre simpática muy activa y trabajadora ¿no? es una madre que siempre va a poner tiempo para sus hijos puede ser una madre que no cae en esta parte estricta sino que los deja como ser un poco más libres recuerda que sagitario es el signo de la libertad entonces no les va a gustar apresar a nadie ni que los aprecen ¿no? tampoco ni que nadie los tenga puede ser como como muy liberal ¿no? entonces ¿qué hace esto? que puede ser como muy muy liberal en su forma de ser que se lo transmite a sus hijos el valor que le comparte a sus hijos es justamente respetar su libertad pero también es una madre aventurera que le va a decir a los hijos vámonos a la montaña vamos a hacer camping vamos a hacer boy scouts vamos a no sé a este lago vamos a a lo que sea ¿no? va a buscar siempre como estas actividades de aventura con sus hijos ¿no? y puede crear como con sus hijos una relación muy muy sincera también muy alegre justamente como por esa libertad que se le da natural porque es su esencia entonces puede crear con sus hijos un vínculo de confianza muy bonito ¿no? por naturaleza la madre sagitaria es una mujer muy expresiva no se va a quedar callada va a decir lo que piensa y a veces no tiene filtro al decir las cosas ¿no? pero también es una mujer así somos todos sagitarianos es verdad así somos es que es el gran pecado es el gran pecado uno lanza y me dice que caiga a quien le caiga exacto a mí me encanta sagitario porque siempre les digo ¿sabes que sagitario es el único signo del zodíaco cuyo símbolo está en movimiento es el único porque es una flecha que va así volando ¿no? pero esa flecha representa dos cosas representa una espada y representa la lengua y dice es la lengua que corta como filo entonces pasa que sagitario a veces como no tiene filtro vas vas con lo que dice y corta cabeza sí es verdad es verdad es verdad es verdad no te rías que tú nos traes muchos problemas por favor por favor exacto exacto ahora alguien que también tiene la madre sagitario es una madre que le va a gustar por ejemplo tener mascotas en su hogar para ellos va a ser importante tener animales en casa porque también representan justamente esa libertad sagitariana esa parte entusiasta alegre optimista que es sagitario entonces la madre sagitario es de las que va incluso a querer que sus hijos tengan mascotas en su casa y hace de la mascota como uno más de su familia como un hijo más dentro de su familia es una mujer que puede ser como muy expresiva muy emprendedora pero también incluso en su forma de expresarse puede llegar a ser muy cordial también lo bueno que tiene mucho la madre sagitario es que le gusta experimentar vivir aventuras enseñar a sus hijos como atreverse en sagitario no existe tal cosa como zona de confort porque siempre se va a atrever y es como decir me da miedo hacer esto pero venga lo hacemos me da miedo la tecnología pero venga le entramos porque es la energía sagitariana de por sí entonces la madre sagitario le entrega mucho a los hijos eso como ese gusto ese amor por la aventura ok y por lo menos mi mamá que era piscis que en paz descansa y yo soy sagitariano que pasó ahí mira ahí vamos vamos a ver hasta el final cuando toquemos a la madre pisiana ok pero seguramente es muy probable que tú hayas sido un hijo rebelde del que le diría a la mamá es que no me parece esto no quiero esto no quiero aquello puede ser recuerda que siempre hay que ver toda la carta de la persona porque aunque tú seas sagitario puedes tener mucha influencia de otro signo ok pero ahí lo vamos a ver cuando lleguemos a la madre pisiana además déjame decirte que la madre pisiana es una energía muy bella porque es una energía de amor incondicional de amor profundo de amor incluso espiritual porque la energía de pisis tiene una componente muy espiritual muy elevada aquí dice una persona que es de Leo y es ascendente sagitario entonces le toca a los dos ver a la madre Leo que fue la que vimos hace un rato y a la madre sagitario pero fíjate que ahí puede haber un poquito de contradicción con sus dos energías puede ser una madre que como tiene esta energía Leo que es autoritaria ok pero al mismo tiempo en su ascendente sagitario tiene energía de liberación es como que a veces puede encontrarse como una de atriba de bueno sí es que sí quiero dejarlos que se vayan a ese viaje pero al mismo tiempo estoy pendiente de esto de los gastos de aquello de lo otro entonces puede como que a esa persona que tiene esas dos combinaciones le va a tocar como en algún momento elegir de bueno me quedo con el control leonino aquí con mis hijos o los dejo que experimenten que viajen que salgan que se libere un poco pero sí está ahí bien interesante esa combinación quiero saludar a nuestro querido Tito Rojas es uno de los ángeles que apoya este trabajo de cita con Lino Ferrer saludos Tito te queremos mucho ella es la astróloga Andréna González también quiero saludar a la gente de Help for Venezuela Foundation Help for Venezuela Foundation es una fundación que ayuda a los venezolanos saludos gracias por estar con nosotros esta tarde continúe señor astróloga bienvenido también a este live pues bueno vamos a continuar con la madre capricornio ok justamente la mujer capricornio la madre capricornio tiene una energía prudente enfocada para la madre capricornio el tema de la responsabilidad se convierte como en algo prioritario es una es una mujer que le gusta ser metódica organizada tener horarios tener agendas es la que va a buscar respetar en sus hijos el espíritu del autocontrol y buscar que sean triunfadores que sean líderes que sean dedicados cumplidores sobresalientes y por eso la mamá capricornio puede ser a veces un poco estricta un poco recta puede caer en esta energía de intransigencia o de caer en esto de ser quizás demasiado excesiva con las responsabilidades con sus hijos es un signo que también puede ser como como muy fuerte en este sentido en cuanto a las responsabilidades en cumplir con los compromisos es una madre que le puede decir a sus hijos si usted prometió que entregaba tal hora tal hora hay que cumplir entonces puede como que transmitir mucho a sus hijos este tema del deber ser ¿ok? esta es una madre muy trabajadora entonces también le va a tocar como hacer ese balance entre el tiempo que dedica su trabajo que capricornio ama trabajar versus el tiempo que dedica a sus hijos que dedica a su familia es una madre que puede ser bastante clásica ¿ok? que puede que le guste que sus hijos se vistan de manera tradicional de repente llega un hijo con el cabello morado y como que quizás no se suma tanto a la idea ¿no? pero le va a gustar por ejemplo que sus hijos le digan mamá ¿me puedo pintar el cabello de color morado? porque se está respetando justamente la ley recuerda que capricornio representa mucho esta energía de la ley y ahí capricornio puede ceder un poco y decir ok pero es como siempre con el poder con el control dentro de la familia dentro de los hijos ¿ok? es una madre que puede llegar a ser muy exigente con los hijos por ejemplo en las notas escolares en las notas las calificaciones en los estudios es una madre que siempre va como a exigirle a sus hijos el máximo ¿no? porque siempre va a buscar proyectar su futuro que que estén preparados ¿no? es casi lo que es casi siempre la madre capricornio va a buscar transmitir a sus hijos ahora para este mercurio retrógrado la energía del capricornio en general está muy buena porque tiene mucha proyección tiene mucho crecimiento expansión sobre todo desde el punto de vista internacional si hay algún capricornio por ahí que quiera internacionalizarse o hacer un viaje fuera al extranjero esta es la oportunidad de sembrar ese sueño esa idea y empezar a darle forma a esa experiencia de expandirse internacionalmente ¿ok? ahora vamos a pasarnos ahora sí a la madre de signo de acuario la madre de signo perdón antes creen que por favor repitas tu Instagram para seguirte es Angelis aquí se los voy a poner en el chat creo que mi chat si lo escribo si les llega es Angelis A N X E L L I S Angelis que significa ángeles allí se los puse en el chat perfecto continúe muy bien vamos a pasar ahora a la madre de signo de acuario la madre acuariana es lo opuesto a la capricorniana porque esta es moderna cariñosa como muy permisiva muy intelectual es una madre que va a cuidar muchísimo a sus hijos sobre todo en la parte de la alimentación sana que es respetar sus horas de sueño es una madre muy cuidadosa en este sentido va a buscar que tengan también como una educación abierta y completa tiene un poco de esta energía de libertad sagitariana pero con modernidad ¿no? es una madre que va como a estar al día en lo que sus hijos vayan avanzando sobre todo en la adolescencia una madre acuariana en la adolescencia con sus hijos puede crear vínculos de amistad porque justamente la madre acuario busca ser amiga de sus hijos ¿ok? como crear un vínculo más que más que de madre e hijos como de amistad porque se convierte en algo para ella muy 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 importante es una madre que va a buscar estar siempre al día de los nuevos descubrimientos nuevas tecnologías le va a gustar como probar cosas nuevas incluso dentro de la cocina puede ser una madre que trabaje en home office ¿no? desde casa por medios virtuales pero es una madre que siempre va a estar a la vanguardia ¿no? como muy conectada con el día a día y la tecnología es una madre que su naturaleza es incondicional y amigable es una madre que sabe resolver los problemas de una manera original encontrando soluciones originales y que le va a gustar todo lo alternativo lo diferente lo raro ¿no? incluso puede ser como muy idealista y muy independiente también es el tipo de madre que va a buscar ser amiga de sus amigos o incluso de la que se hace amiga de las madres de sus amigos de los hijos es como crear siempre un vínculo social con su entorno ¿no? Acuario tiene siempre una energía social responsable y justamente en este Mercurio Retrogrado la invitación a Acuario es a conectar con la gente y esto aplica para todas las personas de signo de Acuario busquen a esas personas que hace tiempo no ven manden un mensajito a esas amistades a esas personas que hace rato no ven a compañeros de trabajo pero hagan sus conexiones sociales porque para ustedes esto refuerza muchísimo su energía de poder personal ¿ok? así que Acuario como que no te aísles sal conecta con la gente y pues si tienes una madre de signo Acuario un gran regalo es invitarle con sus amigas por ejemplo a tomar algo por ahí a disfrutar como incluso tipo fiesta tipo reunión social a una madre acuariana le va a encantar así por rumba antes que continúen a aclarar a las personas que este video va a estar en Youtube en mi canal de Youtube arroba linofred tv o esta misma noche o mañana primera hora se lo garantizo busquen las ¿cómo lo vamos a llamar doctora? las recomendaciones zodiacas para las madres ¿no? así es y ¿cómo son las madres de signo astrológico? exactamente porque dice yo soy Leo acabo de entrar y me perdí mi signo y llegué tarde continuemos doctora aquí va a quedar grabado y vas a poder verlo en el canal de Youtube Lino Ferrar TV ahí vas a encontrar lo que hablamos de las madres de signo de Leo exacto muy bien y ya para cerrar vamos a hablar de la madre pisiana ¿ok? la energía de pisis en sí mismo es una energía de sensibilidad es una energía que a nivel de las madres desde este punto maternal es una madre que puede buscar como como conectar mucho con sus hijos puede ser muy cariñosa muy comprensiva puede ser alguien que empatiza totalmente con los hijos ¿ok? puede ser alguien que se meta a profundidad en los problemas de sus hijos incluso haciendo los suyos propios a veces ¿no? es una madre que tiene mucha intuición que conoce muy bien a sus hijos aunque no siempre lo diga puede ser una madre también como muy sentimental y muy emotiva nuevamente aunque no siempre lo diga ¿ok? ella es una es una energía de una madre que va a estar ahí brindando el apoyo incluso a veces solo con su presencia solo con estar siempre va a buscar como estar muy pendiente de sus hijos de conectar con sus hijos sobre todo desde la infancia desde que son bien 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 pequeñitos puede ser una madre muy reflexiva muy servicial muy tierna muy amorosa pero que sabe resolver los problemas como con suavidad y con sutileza ¿ok? es una madre que le agrada lo familiar que le agrada lo espiritual puede ser una madre que inculque a sus hijos algún tipo de religión o algún tipo de creencia a nivel a nivel espiritual ¿ok? pero lo que casi siempre la madre pisciana va a buscar compartir a sus hijos es el espíritu de la compasión y puede que los haga como muy cercanos al mundo del arte de lo sutil o de la espiritualidad incluso ¿no? pueden ser como muy solidarios también ahora pero esto estamos hablando de un piscis bien integrado la energía pisciana amorosa pero en la otra parte pisciana piscis a veces puede caer demasiado en el drama en la víctima en el pobrecito yo en el no me dan atención o quizás a veces como que conectar mucho con la nostalgia con la tristeza o con el pasado entonces siempre recordemos que en el signo cada signo tiene aspectos de luz y aspectos de sombra lo mismo aplica para los signos que estamos viendo para cada una de las madres en el caso de la energía pisciana en su aspecto de luz puede ser una mujer muy tierna compasiva amorosa con sus hijos pero por el lado de sombra puede ser una energía de mucho drama manipulación incluso y demandando muchísima atención y siempre recuerden que aquí la idea se trata de ver como todo el contexto que veas tu sol que veas tu ascendente que veas tu luna y que puedas crear allí como la combinación de todos los signos ahora por efectos del mercurio retrógrado de este mes de mayo para los piscianos la tarea es remover el velo de las ilusiones que llamo yo el velo de las ilusiones las expectativas justo la madre pisciana también puede ser una madre que espera demasiado de los hijos o de la pareja o de las personas del entorno de la familia entonces puede caer muy fácil en el juego de la decepción por expectativas a Pisces le toca en este mes ser muy cuidadoso con esto quizás adentrarse más en sí mismo porque Pisces este mes puede estar buscando por fuera el amor que lleva por dentro entonces es un mes para que Pisces esté consigo mismo porque Pisces suele ser como muy dado a la ilusión a la ensoñación entonces se imagina una novela en su cabeza y se llena de expectativas y de sueños que no necesariamente son reales la tarea para Pisces en este mes sobre todo en esta retrogradación es hacer un viaje consigo mismo un viaje personal un viaje al interior tiene que tener Pisces mucho cuidado con la tendencia a los excesos Pisces puede estar cayendo en esto de comer emocionalmente de querer llenar vacíos a través de la comida o a través de bebidas o de malas compañías así que a Pisces le toca estar muy atento como en este mes de no caer en estos juegos por así decirlo las trampitas por ahí del ego y conectar pues con su amor personal y con su compasión consigo mismo ok perfecto doctor muy bien muy bien muy bien muy bien bueno de esta manera hemos llegado al final de pues ya llegó la hora pues ya pasó la hora doctora de esta maravillosa experiencia espero que nuestros amigos que pudieron escuchar su signo estén satisfechos con la explicación ya tienen como conectarse directamente con nuestra querida astróloga Andreina González este ella si Dios permite van a hacer todos el primer fin de semana de cada mes para darnos excelente hija te felicito una persona por aquí te pone este para darle todo lo que ella pueda brindarle en cada mes a cada signo ok entonces yo creo que esto es un buen regalo para todas las madres les repito va a estar guardado en mi canal de youtube arroba lino for the tv ok despídese Andreina yo tengo que salir corriendo para recibir a Kiara ahora las seis de la tarde claro que sí muchísimas gracias Lino por esta invitación como siempre con muchísimo amor les comparto toda esta información que las estrellas disponen para nosotros y pues que sea de mucha luz y de mucho crecimiento para todos y sobre todo para mejorar nuestras relaciones mejorar nuestro entorno y cada día ser mejores seres humanos gracias de corazón por este espacio y pues los invito también a visitar a Angelis y ahí en Lino Ferrer TV en el canal de youtube ahí pueden volver a ver todo lo que hemos hablado de las madres según su signo zodiacal e incluso la visión astrológica 2022 que hablamos de las recomendaciones para todos los signos durante el año 2022 eso está buenísimo buenísimo dice que te van a contactar pronto para hacer una carta natal dice que te van a contactar muy pronto para hacer una carta natal señores a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos será hasta una próxima oportunidad bueno lo que quieran a las 6 nos invito vamos a estar con la cantante Kiara a nuestra amiga histórica la esperamos si Dios permite el próximo mes de junio y seguimos adelante con buena vibra buena posición y por favor no dejen de sonreír nos vemos a las 6 hasta pronto Andrina muchísimas gracias que Dios te bendiga a ustedes amén bendiciones a todos